El camión autónomo de Uber y de la marca Volvo hace unos días comenzó a transportar mercancía. Ya habíamos hablado en videos anteriores sobre algunos modelos con conducción autónoma, pero nunca de un camión. También habíamos comentado que Uber estaba desarrollando su propio modelo autónomo y que había comprado la empresa Otto dedicada al desarrollo de sistemas de conducción autónoma para camiones. Lo primero que transportó este camión fueron 50.000 latas de cerveza Budweiser, siendo la primera vez que un transporte comercial se ha completado usando un sistema autónomo en carretera. Las latas son una edición especial para este viaje. En total el camión recorrió 193 kilómetros de manera autónoma. En el interior iba un conductor que debía tomar el control si el sistema no funcionaba o no reaccionaba adecuadamente. Eso nunca ocurrió según la compañía y el trayecto se realizó sin problemas. La mayor parte del viaje se realizó en una autopista ya que el sistema está programado para dejarle el control al conductor cuando sale de la autopista. No sabemos si estos viajes continuarán, pero la demostración dejó bien claro que podría existir un mercado bastante grande para esta categoría de transportación.